Hola caballistas, soy Cristina, bienvenido en el segundo caballo un día más. Y aquí en mi pista casera, que falta mucho para arreglar, que ya hemos puesto unos bloques, una barrerita para empezar a cerrar. Aquí en mi pista casera, una pista rápida, me compré estos conitos para hacer saltos y he puesto estas cañitas para hacer un mini saltito, un mini cruzadito para practicar aquí en casa con mis yeguas, a ver si saben saltar o no. Hay que probar, los dos conitos y una mini cruzadita con unas cañas. Aquí también falta la hache, cerrar. Aquí ya tengo pared, así que ya está cerrado. Todo lo que es pared. Y así, por aquí. Pista, pista, pista. Pista, 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 así. Pista, 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 pista. Vamos a ver aquí porque aquí también no está plano, pues no está plano nada menos así. Y así hasta la esquina esa que hemos pasado. Si queremos venir pista, pista, pista. Imaginamos aquí con el caballo. Vamos a ver si veníamos a la cruzada. Vamos a ver si veníamos a la cruzada. Vamos a ver si veníamos. Vamos a ver si veníamos a la cruzada, vamos a ver si veníamos a la cruzada. Ahí si va bien. En fin, ya veremos cómo gira. Y si veníamos al otro lado. Creo que el bien industrial es lo mejor, porque tengo más espacio para abrir la cuerda y hacer así, chup, y reto. No sé cómo van a reaccionar mis hijas con un suelto, porque claro, veniendo de pista, no puedo pasar mucho, porque hay mucha piel y tengo que ir a poco a poco a seguir a girar. En fin, ya veremos cómo lo hacemos. Perdón, que te haces, que quitaría la cuerda y que no estuviera plana. Es que así, te has girado muy, muy brusco, chungo, chungo. En fin, he dado un pequeño vídeo para enseñaros mis cositas nuevas para mis yeguas. Unos saltitos, unos conitos para hacer saltos en casa, casero total. Solo compré los canos y tengo ya los palos en casa. Y nada más, cabritas. Nos vemos el próximo de aquí en mi canal, en vez de dejar vuestro like, vuestro comentario, si es que os gustáis y que os deis la campanita. Bye, bye. 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 Bye.